Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar definitivamente nuestra cuenta de Uber. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos abajo a la derecha donde dice Cuenta. Seguidamente pulsamos arriba a la derecha donde aparece nuestra foto de perfil y una vez que estamos aquí vamos a darle arriba a la derecha donde dice Privacidad. Seguidamente le damos al centro de privacidad y una vez que estamos en el centro de privacidad bajamos y como veis aquí está la opción que estamos buscando que es para eliminar nuestra cuenta. Le damos a confirmar, ahora nos pide que verifiquemos nuestra identidad. Simplemente ponemos nuestros datos para que sepan que somos nosotros y es muy sencillo. Simplemente ahora hay que seguir los pasos y aquí es cómo podemos eliminar nuestra cuenta de Uber. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.